Bueno, en esta información especial de Pasto Noticias me encuentro con Edgar Hernán Rodríguez, quien es el director de Fomento y Calidad, o precisamente aquí en el Distrito de Tumaco y con la Universidad de Nariño, nos ha dado a conocer la metodología y esa ruta de los diálogos permanentes por una mejor educación superior. Bienvenido a Pasto Noticias. Bueno, muchas gracias. Es un honor rezar aquí en la región. Bueno, hablemos un poquito acerca de ese recorrido que se ha hecho por el territorio colombiano en busca de escuchar a la juventud sobre la Ley 30 y sobre lo que quieren de la educación, de la educación que sueñan en Colombia. Bueno, estamos haciendo realidad la promesa de campaña del presidente Gustavo Petro. Hubo un compromiso claro con toda la juventud, con toda la población, primero de garantizar la educación superior como un derecho, pero acompañado de un proceso participativo de todos los jóvenes y de todos los habitantes del país. En procura de cumplir esta promesa, pues hemos hecho un recorrido por todos los territorios y no nos hemos quedado en las ciudades principales. Hemos llegado a todos estos territorios que históricamente han sido excluidos del acceso a la educación superior. Hemos estado en Río Hacha, en Quibdó, en Arauca. Hoy estamos aquí en Tumaco, pues reflejando esa intención del gobierno de hacer realmente un cambio, el gobierno del cambio en la educación superior. Bueno, precisamente de esos insumos, ¿qué recoge, qué pide la juventud para la educación? Definitivamente la juventud está comprometida con un sistema de educación superior diferente. Uno en el que se reconozca la educación superior como un derecho, en el que la situación socioeconómica, el lugar de nacimiento del estudiante, no sea el determinante de poder avanzar en su trayectoria educativa. Eso es lo que reclama la educación superior, que sea una educación superior, los jóvenes que sea una educación superior como un derecho, y que sea una educación superior de calidad. Esto es que sea pertinente a las necesidades específicas de cada uno de sus territorios. Hay otro aspecto importante a destacar del gobierno del cambio, llegar a este territorio, al distrito de Tumaco, que vive el conflicto, el desplazamiento, que no tiene oportunidades de formación para nuestros jóvenes. Es claro para el gobierno nacional que los jóvenes necesitan oportunidades en la educación superior para poder tener una alternativa a esas dinámicas difíciles que se viven en el territorio. No se resuelve con acciones de otro tipo que no sean sociales, en las que derechos como es el de la educación superior le garanticen a cada estudiante y a su familia la movilidad social. Finalmente, hoy culmina el último diálogo permanente. ¿La tarea es seguir ya con la presentación de lo que será también la reforma de la Ley 30 el próximo 20 de julio? Bueno, así es. Desde el año pasado estábamos en estos encuentros territoriales. Hoy finalizamos toda esta maratón en todo el país. Contentos de estar en Tumaco, cerrar aquí en Tumaco, como se mencionaba anteriormente, esa situación difícil que se vive aquí de conflicto, de orden social, pues queremos darle ese mensaje también a la costa pacífica y a todos sus habitantes. Cerramos hoy, pero esto es un diálogo permanente. Hoy terminamos esta serie de encuentros territoriales, pero vamos a seguir dialogando en el país después de que se radique la reforma de la Ley 30 el 20 de julio en el Congreso de la República.